¿Está pescando con el maestro, Peco? ¡Ya, ya, ya! ¿Vos me enseñó un poco el fiel? ¿Está la morena arriba o no? Mirá, la morena viene arriba y el pescado viene abajo. Sí, sí. ¡Acá! En la boca ahí, boludo. El pescado está enganchado, no está prendido a la morena. ¿Qué debemos servir? ¡El culo, boludo! ¿Este tiene 20 kilos? Ahí te lo voy a mostrar, mirá. Este es un patillo de 20 kilos, mirá. Ha, 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 ha. Me llaman. ¿Qué es eso, patistas? No. ¿Qué tendría la parrilla o muy gordo? ¿Muy gordo hoy? Capaz que sí Vamos a devolver entonces ¿Y qué se paga? ¿Eh? Ah, yo pensaba que se enganchó ¿Qué dijo? Enganchadísimo Vamos a hacer una buena foto Veinte kilos No se lo aguanto Veinte kilos, mira Vamos a devolver Tremendo bicho Ahí volvimos un dorado Yo quiero uno así Si quiero uno para... Pero... Chau papito Seguimos pescando con Tito Viva Viva Viva